Hola chicos y chicas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí Alan18, espero se encuentren excelente por el simple hecho que yo estoy muy bien Bueno hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo en los comentarios Y es como sube el DPI en un J2 Prime Se los traigo sin root, sin aplicaciones, sin lag para que jueguen un poco mejor La verdad he visto que en los comentarios de mis videos hay personas que piensan que no jueguen un J2 Que los clips son robados de otros videos Y la verdad no, o sea yo no gano nada en mentirle a ustedes Ni decir mentiras, ni nada de eso Porque creo que pues ustedes lo han visto Y es 100% seguro que son mis videos Porque pues es algo ilógico, ¿no? Bueno, a mi parecer yo creo que no subiera o robara clips de otras personas Pero bueno, así que pues si les gusta el video pues dejen su like, suscríbanse Y si quieren que los salude en un próximo video Solamente comentenme aquí en los comentarios Y los voy a estar saludando Así que sin más que decir, comencemos con este video Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a configuraciones Lo segundo es entrar a pantalla En fuentes después Y aquí pues puedes colocar cualquiera de estas Cualquiera de estas Pero yo les recomiendo que lo dejen en predeterminado Porque les va a funcionar muchísimo Y donde dice el tamaño de fuente En enorme o chiquita Yo les recomiendo que la bajen y la disminuyan al máximo Se van a ver así las letras Pero créanme que van a tener una sensibilidad y un DPI muy bueno la verdad Y ya le pueden aplicar Y después salen Lo siguiente va a ser buscar velocidad del cursor Ya no se llama puntero Se llama cursor ahora Y lo que van a hacer es Ustedes más o menos lo van a tener como por aquí Ahí Lo que tienen que hacer es subirlo todo Todo, todo al máximo Al full Al full Ese es el segundo Menú primero Y después ponerle en cuadrícula Y 5 Por 5 Lo van a poner Y ya Ya estará Ya está listo Ya está aplicado Lo aplican Y así van a tener Un poco mejor de sensibilidad La verdad se la recomiendo muchísimo Van a jugar sin lag Sin nada Y ahorita aquí les voy a dejar unos clips Para que vean que Si sirve Esto que les enseñé Y es un DPI muy bueno No Oil Y así van a tener No No Me Gracias. Gracias. Gracias.